Música ¿Cómo están malditas perras del mal? No los había visto Si a ustedes les mama tanto el metal como a mi Este pinche video es para ustedes Pues en este pinche tutorial veremos los famosos Power Chords O acordes de poder Seguramente muchos de ustedes dirán Ay pero porque nos vas a enseñar Power Chords Eso está bien fácil Mateo no mames Pues no pendejos Hay diferentes tipos de Power Chords Para no tirarles un pinche choro mareador Como el hipster así de Y la raíz y la quinta Pues no vamos al grano El primer Power Chord que veremos Es el que ustedes ya conocen El clásico acorde de quinta con el dedo 1 y 3 Música Este acorde también lo pueden tocar con el dedo 1 y 4 Jajaja Exactamente como los de Metallica El segundo Power Chord que vamos a ver Es idéntico al primero Solamente que le vamos a añadir una octava Y será con los dedos 1, 3 y 4 Cuando le agregamos una octava al Power Chord Nos da una pinche sensación de que todo está más definido Eso significa claridad Y claridad significa chingonería El siguiente Power Chord que vamos a ver Nos da una sensación de más puerques al tocar Y cuando le agregamos Palm Mute Todavía suena más tosco Música El siguiente Power Chord que vamos a ver Es exactamente el mismo Solamente le vamos a agregar una octava Música El siguiente Power Chord que veremos Seguramente un chingo de ustedes ya lo topan El Power Chord de cuarta Este acorde es muy pinche famoso Por la canción de Smoke on the Water Música O también por Riffs De este estilo Música Después tenemos el Power Chord De Ad 9 Yo hice un tutorial de acordes Ad 9 Si ya se que hiciste un puto tutorial de Ad 9 Ya cállate cabrón En este caso no vamos a ocupar el acorde completo Ad 9 Solamente vamos a ocupar la tónica La quinta y la novena Música Personalmente este es uno de mis pinches acordes favoritos Ya que no solamente añade textura También nos da poder Música El siguiente Power Chord que veremos Es el de quinta aumentada Para esto vamos a tomar un Power Chord clásico Y solamente vamos a aumentar la quinta Medio tono Música Música Después tenemos el Power Chord De cuarta aumentada O quinta disminuida Es exactamente lo mismo Música 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 Para los que no sepan Este acorde de cuarta aumentada Es exactamente el Tritono Para el siguiente tipo de Power Chord Vamos a bajar nuestra cuerda más grave de la guitarra Un tono Esta sexta cuerda está en la nota Mi Música 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 Vamos a bajarla un tono a Re Música Música Así de sencillo perras Como yo tengo los poderes del Dios Odín Yo puedo afinar a Drop cuando se me dé la regalada gana en cualquier guitarra Pero si ustedes no pueden hacerlo así Ocupen un afinador Cuando estamos en afinaciones Drop Los acordes de quinta nos van a quedar así Como una cejilla Música Perdón me emocioné un poco A este Power Chord le podemos agregar la octava también Al igual que los otros Música También podemos hacer los acordes Ab 9 en versión Drop Música Vamos a agregar esta octava Música Escuchen este sonidazo bien chingón Música Y estos fueron los diferentes tipos de Power Chords Que ustedes pueden usar Para que ya salgan del clásico acorde de quita Que siempre tocan Y que seguramente les enseñó su abuelita Nos vemos en el siguiente video Que estén bien chingón perras Tuaah 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 Tuaah